Sí, voy una vez. Bien, este es el video de cómo va a llegar la máquina, es una cuestión referencial. Va a ir en una tarima y van a llegar dos cajas. En una viene la máquina neumática y en la otra viene su tolo, en las manganas de conexión. Por una cuestión didáctica, ¿cómo se va a instalar? Se va a quitar todos los empaques que tenga la caja. Vamos a sacar todas estas piezas y las vamos a poner en una mesa. Vamos a sacar estas mangueras y las vamos a poner en una mesa. Esto va a ir en una caja de cartón. Dos personas tienen que sacar la máquina, cuidando que el pedal no se caiga. Ponemos el pedal aquí en la parte lateral. Una persona nos va a ayudar a lo siguiente y otra persona va a hacer un proceso de ensamblado. Lo primero que vamos a hacer es ubicar aquí en la parte atracada de la máquina dos cosas. Esta manguera que está aquí, en número dos estos tornillos. Sacamos todas estas piezas. Abrazaderas, patas, manija, baque, unidad de mantenimiento, válvula de salida. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pásate por acá. Al revés. Pásate tú para allá y tú para acá. Vamos a poner la unidad de mantenimiento de aire. Serían primero las patas. Bueno, las patas. Entonces vamos a agarrar las patas. Una persona va a girar la máquina un poquito. Haciendo mención que este botón de selector y ese botón de pago de emergencia tienen que estar así lateralmente. Tienen que estar viendo hacia arriba. Bien. Ahora vamos a poner, vamos a sacar la manguera. Metemos la mano y sacamos esta manguerita que está aquí. Y vamos a instalar la unidad de mantenimiento de aire. Vamos a tomar una llave Allen. Y vamos a quitar estos tornillos. Vamos a tomar la unidad. Tomamos un tornillo. Lo ponemos con la llave Allen. Y lo vamos a meter en una de las cavidades que tiene. Y lo vamos a enroscar, pero no hasta el fondo. Lo vamos a dejar así. Loco, medio suelto. Ponemos el segundo. Y ahora sí lo vamos a apretar bien hasta el tope. Vamos a conectar esta manguera. Sujetamos la unidad hasta el fondo. Ahora, tenemos esta perilla. Ponemos la perilla. Y lo apretamos. Vamos a continuar con la puerta aquí frontal. Ponemos aquí la válvula antigoteo. Vamos a tomar el empaque. La válvula. Sacamos la corda. Tomamos el conector naranja abajo. Azul abajo. Azul abajo, naranja arriba. Azul abajo, naranja arriba. Esto lo vamos a abrir todo. Esto lo vamos a abrir una vuelta. Las dos. Estas dos vueltas nada más. Esto no se mueve. Y vamos a liberar el botón de paro de emergencia. Si está apachurrado. Lo liberamos. Lo conectamos al aire. Y de manera inicial va a escuchar ese ruido. O ese ruido es normal. Al primer disparo siempre pasa eso. Acionamos. Y al segundo ya. Se libera ese aire que estaba ahí en la línea. Y prácticamente así es como funciona. Es el procedimiento de ensamblado. Tiene que revisar que todas las piezas vengan bien. Y de aquí en adelante revise bien todos los videos. Para que vea cómo se usa. Cómo se configura. Casos de error. Casos de éxito. Mantenimiento. Y todo lo básico para su operación. Gracias. Gracias.